Música Los paneles solares, o sea, que fueron hechos No por casualidad, sino por necesidades Esto lo hicimos para mantener un equipo de trabajadores Que teníamos trabajando, gente con la que tengo trabajando Más de 30 años, 20 años Y dije, por la pandemia esto no se va a parar La empresa tiene que seguir Y eso fue la gran necesidad Música 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 Música